Con un rodilleta de coplas de España Llorando una pena me fui por los mares Venía conmigo pa' darme compañía El polo, la coña y las soleares Y cuenta la copla como una sanilla Había de darle las flores por miles Y viendo la gente brindar por Castilla Reír con Sevilla Cantar los madriles que aquí todos tienen Como una uriada lo siguen su escudo La sangre es pa' mi Os traigo recuerdos de muchos amigos Dejando cien vivas al aire en la caña De como no quieren me hicieron testigo Brindando conmigo con vino de España La copla he llevado como una bambera Por todos los países de hablar castellano Y todos mis tanguillos, sabor y cambera Se dio la blajera del canteitano España es mi copla Ponía su acento Que no lo apartaba De mi pensamiento España, madre querida España de mis cantares Corona de sorprendida Sobre la herida de mis pesares Y al volver de tierra extraña He sentido la emoción De escuchar un viva España Dentro de mi corazón España, rosa de oro Tres oro España, luz y alegría Mi vida España, de reyes moros De sol y toros España, mi vida España, mi vida